Muy bien, chicos, como les decía, todas las opciones de marketing, pues ya les piden que paguen las membresías. Ok, aquí pues ya depende de ustedes lo que puedan o lo que estén dispuestos a pagar por alguno de los servicios. En la sección de informes, en la sección de informes, primero ustedes tienen que agregar un complemento extra. En este caso, este primer complemento es gratuito y les permite obtener ciertas estadísticas acerca de sus productos, si tienen incidencias o si no las tienen, cuánto han vendido, qué es lo que han vendido, etcétera. Y además, pues hay otras opciones que pueden ir integrando, como los informes con Monkidata o Google integraciones con Google Analytics. En general, pues hay como muchos complementos que pueden integrar para ir formando sus... ... Vamos a ver cuánto cuesta irnos actualizando. Entonces, el costo es de... El plan más básico es Venture, que es de $240 pesos por mes. Les permite cargar hasta 100 productos y pues ya les dice cuáles son los extras o las diferencias para con el plan gratuito, que solo les permite tener 10 productos. El plan Business, que es de... El plan Business, que este ya les permite hacer un poquito de más cosas, está en $550, les permite cargar $2,500 productos y también les dice cuáles son las opciones extra. Y el plan sin límites, que es de... Y el plan sin límites, que les cuesta $1,600 pesos, ya tienen una cantidad de productos ilimitados para cargar. Y no sé, o sea, aquí ya depende cuáles son sus fines. Entonces, ya depende de cuáles sean sus fines y de cuántos sean sus ingresos para saber si les conviene o no. Como pueden ver, la verdad es que la administración es como muy sencilla. Pero si quieren hacer una integración con Facebook o con Instagram, ya les cuesta, pero igual y les conviene, ¿no? Sobre todo porque este tipo de integraciones son muy sencillas de hacer en Facebook y en Instagram. O igual ustedes pueden checar si les sale más barato comprar, por ejemplo, el paquete Venture, en donde están pagando los $240 por mes, que equivale a $240 por 12, casi $3,000 pesos al año. Igual y podrían checar algún complemento que haga lo mismo en WooCommerce y lo hacen sin problema, ¿no? Igual y hasta les sale más barato de los $3,000 pesos. O pónganle ustedes que les sale en $3,000 pesos, pero es un solo pago. Entonces, al paso del tiempo, pues no tienen que estar volviendo a comprar o a pagar algo que ya tienen. En cambio, aquí con los planes en renta, pues sí hay que, este, es un pago continuo, ¿va? También pueden hacer configuraciones de diseño de su tienda. Ahorita vemos cómo se vería ya esta tienda. Pueden configurar opciones de pago. Estas opciones de pago están padres. Les permite integrar directamente, sin que ustedes muevan gran cosa, con Stripe, con PayPal. Y algunas otras formas de pago manuales, como pagos contra reembolso, transferencias bancarias. Les permite hacer facturas, órdenes de compra y cheques, ¿va? Igual pueden meter otro tipo de plataformas de pago, como tu checkout, pagos con American Express, directo del sitio de American Express, Mercado Pago. Creo que esas son como las más conocidas por aquí. Igual, si quieren cobrar con criptomonedas, pues pueden hacerlo con el complemento cripto.com, ¿va? Envío y recogida pueden establecer distintos tipos de envío, desde que vayan las personas a recoger en su tienda, entregas en la calle, o entregas a través de un servicio por ventanillas, hasta los envíos con empresas de transporte, como UPS, FedEx, Correos de México, etc. Y ya todas estas opciones de transportistas, pues las van configurando ustedes mismos. Cada configuración puede establecer envíos gratis, tarifas planas, envíos gratuitos para pedidos a partir de cierta denominación. O bien, tarifas personalizadas, ¿va? En donde se pueden, aquí las tarifas personalizadas, pues son aquellas en donde el costo del envío depende del volumen que se va a transportar. Pueden configurar impuestos, aspectos legales, aspectos de sus correos, facturas. Pueden crear ciertos grupos de clientes para que les envíen como algunas opciones en específico. O algunos correos en especial para ellos. Pero en general, si ustedes se dan cuenta, pues es lo mismo que en WooCommerce, solo que desde mi perspectiva es como un poquito más caro. Con WooCommerce puedes hacer muchas cosas de una forma más económica. Sobre todo, WooCommerce me gusta más porque directamente tú lo tienes en tu sitio web. Y aquí con EasyWide, todo está dentro de la plataforma de EasyWide. No es como el que tú tengas el dominio completo sobre toda tu información o los productos que tienes aquí cargados. Hasta aquí, chicos, ¿alguna pregunta? No, profe. Va. Entonces, está fácil, ¿no? Ya son cosas que hemos revisado con los demás, con WooCommerce. Entonces, quizás cambia un poquito el diseño, quizás cambia un poquito el dónde hacer cada cosa, la opción del menú. Pero básicamente, pues todas estas aplicaciones tienen lo mismo. Hacen lo mismo a diferentes costos, ¿va? ¿Va? ¿Qué tal la aplicación o la página web que te permite hacer que se llama Wix? Wix, esa la he visto mucho. ¿Casi todo el clic? Sí. Este, no, no, mira. Lo que pasa es que Wix te permite hacer páginas web. ¿Va? Pero son páginas web estáticas. Los contenidos no están cambiando. De aquí, de, de, eh, con, con Wix, tú puedes crear páginas como, por ejemplo, como esta. Esta página yo la hice para ustedes, en, en donde tienen, hice unos links a todas sus tiendas. Pero siempre que ustedes entren, siempre van a ver el mismo contenido. En cambio, ya en sus tiendas como tal, ustedes van a tener contenidos diferentes. Eso es lo que hace que la página web sea dinámica, ¿va? Ahorita, pues, no sé, este, si yo por aquí me voy a la tienda. Yo veo aquí, no sé, este, 10 productos. Pero si el día de mañana ustedes crean o cargan en esta tienda cinco productos más, ya no tienen que moverle nada a la página. Solo cargan los productos y en automático se van a mostrar. Con una página estática no pasa eso. Con una página estática, si ustedes agregan más cosas a su, a su comercio, tienen que añadirlas manualmente a la página. ¿Me explico? Es todo como un proceso muy manual. En Wix, ustedes pueden reservar un hosting. Y en Wix como empresa, pues, les va a dar la opción de poder instalar un WordPress. Y en WordPress hacer su tienda con WooCommerce o con alguna otra plataforma. Pero, pues, nada más queda como la empresa que les ofrece el servicio de hosting y dominios. ¿Va? Sí, porque aparte creo que esa solamente es como una página. Como si fuera un, una sola. Sí, 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 sí las he visto. Ok. Ajá. Muy bien. Bueno. Ahora. Ustedes también pueden integrar EasyWide. Dentro de su sitio de WordPress. ¿Va? Como yo les decía, yo tengo aquí un sitio WordPress. Y ahora lo que voy a hacer es integrar mi tienda, la tienda que acabo de hacer. La voy a integrar a mi WordPress. Entonces, simplemente es igual una situación muy sencilla. Me voy a los plugins. Añadir nuevo. Si recuerdan, aquí es a donde nos íbamos para instalar el complemento de WooCommerce. Ahora voy a instalar el complemento de EasyWide. Y aquí está EasyWide e-commerce shopping cart. Cart. Lo instalamos. Lo activamos. Al activarlo, hay que configurarlo. Vamos a conectarlo con una tienda. Acepto. Y listo. Ya con esto yo integré a mi sitio de WordPress. Mi tienda de EasyWide. Si se dan cuenta, ahora aquí en mi WordPress ya se pusieron todas las opciones del EasyWide. Más las opciones que ya vienen por default en el WordPress. Con esto, pues ya está todo integrado. Bueno, pues ya está todo. Bueno, aquí ya está todo integrado. Pero aquí en mi sitio de WordPress todavía no tengo nada alusivo a la tienda. Pero es en realidad muy fácil. Muy fácil crearlo. Por default, cuando yo integré el complemento, aquí en mi blog de WordPress se añadió una opción que dice tienda o store. Si me voy ahí, yo puedo ver los productos que he agregado. Aquí está el servicio de consultoría que acabo de agregar. Si recuerdan, lo hicimos hace un rato. Yo le pico, lo añado a la cesta o al carrito. Y a partir de aquí ya, bueno, tenía los productos relacionados. Si recuerdan, relacioné tres productos. Ir al pago. Meto mi dirección de correo. Voy a hacer mi pago en efectivo. Y listo. Ya se hizo el pedido. Y ya con eso yo integré a mi sitio de WordPress. Este. Pues todo así como sin problemas, ¿no? Ahora. Por aquí tengo este. Esta entrada del blog. Oh, 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 oh. Tenía una entrada de blog. Listo. Aquí está mi hola mundo. Que es simplemente una entrada. Dentro de esta entrada, yo puedo integrar productos. Como para mostrarlos en específico. ¿Va? Y eso pueden hacerlo ustedes en cualquiera de las entradas de su WordPress. Por ejemplo. Voy a abrir un producto. Por ejemplo, este producto. Por ejemplo, este producto. Si este producto, yo me voy aquí a producto integrado. Selecciono en insertar producto. Puedo indicar cómo quiero mostrar este producto en la página. En este caso, yo lo voy a mostrar en esta página de WordPress. En esta entrada. Entonces, lo primero que hago es indicar cómo lo quiero mostrar. Esta es una vista previa. Entonces, puedo mostrarlo completo en una columna. Y se mostraría así. Puedo mostrar solo el botón para comprar ya. Un tamaño completo en dos columnas. Y se vería de esta forma. O puedo meterlo en tres columnas. Aquí lo voy a meter en tres columnas. Puedo establecer algunas opciones para la apariencia. Y ya que tengo estas opciones configuradas. Simplemente le doy clic en generar código. Automáticamente se va a generar un código en HTML. El cual ustedes tienen que copiar. Y lo van a pegar en la página donde quieren que aparezca. Por ejemplo, aquí yo ya copio mi código. Y me voy a todas las entradas de mi sitio de WordPress. Que pueden ser entradas post o páginas. Voy a editarla. Ustedes ya saben cómo editar sus páginas en WordPress. Ya lo hicieron cuando hicieron sus políticas. Aquí le voy a poner. Este es mi producto estrella. Lo voy a poner con negritas. Y aquí voy a insertar el producto. Me voy a explorar todo. Y aquí voy a poner con negritas. Y es un párrafo tipo HTML personalizado. Aquí pego el código que copié. Le doy clic en vista previa. Y listo. Ya se agregó el producto. Actualizo mi página. O guardo mi página. Y ahora sí. Si alguno de ustedes entra a ver este post. Lo que van a ver va a ser algo como esto. Es la entrada. Y el producto que estoy vendiendo. Puedo seleccionar la talla desde aquí. Darle en añadir a la cesta o al carrito. Este producto tiene distintas fotografías. Entonces, pues en realidad no es como tan complicado. El añadirlo. ¿Correcto? De igual forma. Dentro del mismo WordPress. Si yo elimino este bloque. Cuando yo instale el complemento. Automáticamente se añadieron algunas opciones. De tipos de párrafo. Para insertar. De hecho, aquí mismo. En donde seleccioné la parte del HTML personalizado. Aquí tienen algunas opciones específicas. Del EasyWide. Pueden seleccionar. Como la página del homepage. La página de inicio de su sitio. Con su tienda. Pueden insertar el carrito para comprar. Un botoncito para comprar ahora. Una tarjeta del producto. No sé. Hay como distintos tipos de widgets que pueden insertarle. Por ejemplo, yo ahorita voy a insertar el de la tienda. Puedo personalizarlos. Mostrar ajustes del bloque. Puedo indicar cuánto. Si se muestran o no las miniaturas. Que son las fotos de cada producto. El tamaño de cada miniatura. Yo las voy a mostrar pequeñas. Cómo se va a mostrar la miniatura. La alineación del texto. No sé. Son muchas opciones que tienen para mostrar el grif. Con todos sus productos. No sé. Yo ahorita lo voy a dejar con las opciones que están por default. Le doy a actualizar. Y ahora sí. Si alguien entra a ver mi página. Ahora con lo que se van a topar. Es con esto. El bienvenido al WordPress. Y ahora sí. Ya se muestran todos los productos. Que tengo añadidos en mi página. Y desde aquí. Pues ya le puedo dar clic. Me lleva al producto. A la página del producto. Y puedo añadirlo al carril. Y hacer mi compra. Entonces está como fácil. ¿No chicos? ¿O cómo lo ven ustedes? Sí, profesor. Bueno. Sí se ve fácil. Entonces aquí. Aquí el objetivo es que ustedes puedan ver. Que existen otras herramientas. O otras aplicaciones. Y que en realidad. Pues no es como tan complicado. El integrarlas. ¿Va? Básicamente. Sí. Siguen siendo las mismas opciones. Que teníamos con el WooCommerce. Bueno. Entonces. ¿Alguna otra duda chicos? ¿No? ¿Todo claro? ¿Hablen ahora o callen para siempre? Creo que todo claro. Y yo siempre tengo muchas dudas. Así que todo claro. Ok. Bueno. Otra herramienta que también pueden utilizar chicos. Bueno. Primero déjenme cerrar mi sesión aquí. Listo. Otra herramienta que también pueden utilizar es Shopify. También aquí pueden empezar creando sus tiendas gratuitas. Es decir. Sí. Sí. Pues igual. Al igual que sucede con EasyWide. Llega el punto en el que tienen que pagar para obtener algún complemento. Con Shopify voy a crear mi cuenta de correo. Perdón. Mi cuenta de usuario. Contraseña. Mi nombre de la tienda. Tiendita de ejemplo de tercero G. Ok. Aquí nada más les da un periodo de prueba de 14 días. A partir de ahí tienen que comenzar a apagar el servicio. Y vamos otra vez. Ya estás vendiendo. No. Solo me estoy familiarizando. Hoy no. No estoy vendiendo productos todavía. ¿Tengo algo que vender? No. Solo me estoy familiarizando con Shopify. ¿Cuál es mi ingreso actual? No. Pues apenas estoy empezando. Todavía no hay entradas. Ah. ¿En qué industria operarás? Belleza, indumentaria, electrónica, muebles, artesanías, joyería, pinturas, fotografías, restaurantes, víveres, otros alimentos y bebidas, deportes, juguetes, servicios, servicios virtuales. Aún no me decido. No estoy desarrollando la tienda para un cliente. Otra vez, opciones de configuración. Rubén Ramírez. Código postal, ciudad, Pizayuca, estado, Hidalgo, país o región, México, teléfono 771-331-1234. Allá. Allá. Y listo. Ya con eso, chicos, se creó la tienda. Ya estoy en tiendita de ejemplo de tercero G punto my shopify punto com. Entonces, aquí ustedes pueden accesar y encontrar su tiendita en línea. Mi periodo de prueba acaba de comenzar. Les decía que tienen, es una prueba que dura solamente 14 días. A partir de ahí, tienen que empezar a pagarlo. Si nos vamos ahorita a los planes que existen. Aquí el plan básico está en 29 dólares. Sí, debe ser en dólares. No, no creo que sea en pesos mexicanos. Entonces, son 29, 79 o 299, dependiendo del tipo de plan. Chequen que aquí en Shopify, aparte les cobran cierta comisión por cada transacción o por cada venta que ustedes hagan. Y aparte, de forma interna, pueden comprar aplicaciones para integrar con algunas otras plataformas, como integraciones con Facebook, integraciones con Instagram, integraciones con Google Ads, o con Analytics. Entonces, nuevamente. ¿Eso es para que cuando te metas a Facebook? Ay, perdón, preve. No, dime, dime, Ximena. ¿Para que cuando te metas a Facebook te aparezca la página web directamente o cómo te hacen el enlace? No, en Facebook, lo vamos a ver un poquito más adelante, puedes crear tiendas nativas. Puedes crear tu propia tienda en Facebook. Entonces, aquí lo que haces es que tus productos, los productos que tienes aquí en Shopify, se muestren también en tu tienda de Facebook. Así como lo hicimos aquí con el EasyWide, que los productos que yo tengo en mi sitio de EasyWide, me los estoy jalando aquí a mi sitio de WordPress. Puedes hacer lo mismo, pero con Facebook. Ok. Mira, si tú tienes una página en Facebook, bueno, espero que no me salgan cosas raras, chicos. He estado haciendo muchas consultas ahorita con el buen fin. Entonces, aquí en Facebook, por ejemplo, yo tengo una página que se llama Imagilex. Aquí tengo una opción o una pestaña de tienda. En teoría, pues, si yo tengo varios productos de mi tienda, aquí puedo agregarlos y crear una tienda virtual. ¿Va? Dentro de Facebook. ¡Ay! ¡Oh! ¿Va? Entonces, pues, de forma sencilla, yo puedo hacer que aquí en Facebook, todos los productos que tengo en mi tienda de Shopify o en mi tienda de EasyWide, se agreguen... Todo lo que tenga en mi tienda, lo jale en automático Facebook o Instagram. ¿Va? Esas son las integraciones. ¿Quedó un poquito más claro, Jimé? Sí, ya. Gracias. Va. Y bueno, chicos, pues, aquí en Shopify, nuevamente, tienen las mismas opciones. Pueden administrar sus pedidos, checar cuáles son los carritos abandonados, para que le manden por ahí un mail a su cliente y le digan, oye, dejaste tu carrito abandonado, este... Pues, no seas mala onda, cómprame, ¿no? Si me compras ahora, te ofrezco al 3x1. Tienen las opciones para agregar y gestionar sus productos. Pueden agregar las descripciones. Ahora aquí voy a crear otro servicio. Servicio de consultoría 02. Este es el que está en Shopify. Consultoría en general. Este está activo. Una tienda en línea. Voy a agregarle una foto. Por ejemplo, esta. Pueden agregar la categoría del producto. La marca. Si pertenece a alguna colección. El precio. Aquí este vamos a ponerlo en 650. Incluso pueden determinar sus márgenes y sus ganancias. Entonces, yo aquí, cada hora de consultoría la voy a vender en 650, pero a mí me cuesta 250. Entonces, automáticamente me está dejando un margen del 61.5. Y me está dejando una ganancia de 400 pesos. Esta parte está interesante, tanto en Shopify como en EasyWay. El manejo de código de barras. Y por ahí la información que pueden utilizar para las aduanas en caso de que vayan a hacer ventas internacionales. Entonces, si no mal recuerdo, esta información no la pueden agregar en WooCommerce. Ahí sí tienen que hacer las etiquetas manuales. Pero aquí en Shopify y en EasyWay pueden meterlas como parámetros de cada producto. Y sin problema, pues, pueden hacer los envíos de una forma más rápida o más sencilla. Voy a guardar mi producto. Listo. Ya está aquí mi producto. Puedo manejar inventarios, transferencias de otros, de productos, traerme productos de otros sitios. Hacia acá. Configuración de clientes, informes y estadísticas, campañas publicitarias, cupones de descuentos. Y aquí también pueden hacer una integración con sus sitios de WordPress, solo que se hacen de una forma un poco diferente. Tendrían que irse aquí a la sección del canales de venta. Hacen clic en el más. Y agregarían un nuevo botón de compras. Profe, ¿Google Sites es como tipo Wix? Sí. Entonces es medio chafita. Es que solo te sirve para crear páginas estáticas. Y todas las tiendas son páginas dinámicas. Entonces te sirven para crear páginas o sitios que en donde los contenidos no van a cambiar. ¿Va? Es más como para blog, ¿no, profe? Ajá, ajá. Ah, ok. Bueno, entonces les decía que se va a terminar la sesión. Si quieren la termino y ahorita regresamos para mostrarles cómo pueden compartir ahora de Shopify a su sitio de WordPress, ¿va? O a su blog en WordPress. Sí, profe. Lo que es 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 lo que